¿Cómo podemos celebrar entonces Simchat Torah dentro de nuestras casas sin estar físicamente juntos con nuestra comunidad? Tres consejos para este Simchat Torah. En primer lugar, leer de la Torah. Eso es lo que estamos celebrando. Escoge tu parte favorita de la Torah. Busca nuevas interpretaciones. Puedes hacer tu propia interpretación. El texto es el mismo texto todos los años. Los que cambiamos somos nosotros. Comparte esa interpretación, esa visión con tus amigos, con tu familia. En segundo lugar, comer y beber. Comer y tomar. Eso es lo que nos encanta hacer a los judíos. Es una costumbre no solamente tomar en Purim, sino que también en Simchat Torah es parte de nuestra alegría. Y es una costumbre también hacer una cena, una seudá en honor a la Torah. Y en tercer lugar, simplemente ser felices, regocijarnos y alegrarnos en esta festividad. Simchat Torah es la continuación de la fiesta de Sukkot. Una festividad en la que una de las principales mitzvot es simplemente ser felices, regocijarnos y alegrarnos en esta festividad. Entonces, también estudiar, también comer y tomar. Y por supuesto, ser así felices. Chag Sameach.